¿Grabas ahora? Sí Bueno, si no la seguimos con esto, si no llega a grabar, seguimos hablando de por acá Te pregunto otra vez Hago en la introducción Estamos con Francisco Torreguita, en nombre del Consejo Regional del INTA Buenos Aires Norte en esta reunión aquí en General Villegas Es la última reunión del año, recién nos decías que fue una reunión quizás atípica aunque con algunos temas de que sean institucional, pero también una inauguración aquí en Villegas y una reunión que seguramente sirve como balance del año de lo que hace el Consejo a lo largo del año en sus reuniones mensuales Contanos cuáles fueron esos temas Sí, quizás por el hecho también de la inauguración y reuniones que ha habido fue una reunión en la que trabajamos un poco menos pero bueno, se trataron temas internos que siempre hemos estado tratando tratamos el tema de Argeninta Estuvimos charlando también, estuvo el ingeniero Cristo contándonos su maestría y su trabajo que está haciendo sobre los colegios y los estudiantes lo cual nos parece muy importante, sobre todo en el tema de la innovación hemos estado también tratando todos los temas inherentes del Consejo que venimos arrastrando y que bueno, que los pudimos llevar adelante a lo mejor fue una reunión más corta porque bueno, hoy prácticamente no tuvimos una reunión interna y no hemos trabajado en el resto pero bueno, tuvimos la oportunidad de estar con el presidente del INTA esto hablo del CLAC, con el cual también soy integrante lo cual nos halaga un montón porque hemos podido plantearle los temas que siempre estamos trabajando ¿Y a nivel regional, cómo ven el año que viene? ¿Cuál es la agenda de temas? aunque sea de grandes temas que tienen Bueno, todavía no hemos hecho la agenda pero sí vamos a seguir con las reuniones que son mensuales y rotativas los temas van surgiendo a veces por necesidad y otras veces son temas que venimos arrastrando y ya tenemos programados y bueno, tenemos que plantear siempre se hace en la primera reunión del año la agenda de los lugares que vamos a visitar y que vamos a estar en esos lugares intercambiando con la gente Bien, ¿cómo fue este 2011 para el Consejo Regional del INTA? Ya, yo creo que fue un año bueno fue un año dentro de todo bueno se pudo trabajar bien quizás lo vemos bueno porque fue tranquilo no hubo conflictos, no hubo problemas a veces nosotros decimos cuando el Consejo está lleno es porque hay conflictos y hay problemas y discusiones y este año fue un año digamos, quizás bastante libre de esos problemas pero bueno, fue un año que se trabajó normalmente Bien, por último unas palabras sobre esta inauguración aquí de la ampliación de la sede de la Experimental de Villegas acá en el centro de la ciudad Bueno, realmente es todo el ojo ha quedado esta inauguración fue magnífica pero lo que quedó el edificio, yo lo vi cuando lo estaban haciendo y realmente los toques y la calidad que tiene acá va a poder trabajar la gente muy bien no, es algo fuera de serie la verdad que estamos todos muy contentos porque INTA cuenta con esto y todos contamos con esto lo voy a dar a todos Francisco, muchas gracias No, muchas gracias a ustedes Francisco, ya no he sido Gracias a ustedes